EL CAMINO HASTA AHORA ¿Cuántos días se me tocas la tula? Pues... A ver, ¿cuánto cuesta un viaje hacia donde vives? Rusby, 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 very fast Oh, please, ah, no, please, time out, time out Time out, time out, please, time out F1, F1, time out ¿Cómo que has votado que no sé si le he dado que sí? ¿Qué cojones? ¡MACHE TU MADRE! �나 Hostia, 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 hostia Se meankera un llama ¡Oh! ¡Oh! ¡Nori! ¡ Happy! ¡Happy, tío! ¡Happy, ¿por qué me metas mi terreno? Tapium, me está buenísimo madre, a terrible Pero, ¡ ¡Tú eras tonto, apay! Oh my god, man, man, why? Why? Why do you want to listen to me speak in English? Why? Ready? Oh, is he not Ken? No, man, no, man, this is a... I can't use admin commands here, my friend, this is a... it's a... a server. Mira la. ¿Qué? Oh, 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 qué parada, qué parada! O sea, flipante, diciéndole Marco Gold, pobre Sadow, tío. Hola, Wild... eh... Wally... 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 Azul, gilipolle. Blue, what are you doing? Retard, it's only one. ¡Me cago en la leche! ¡Qué buenos que somos, bigos! Ah, se te ha quedado la lámpara. ¿Te has roto? No... Ah, no, no, no... Venga, 1000 bits y te lo digo. ¡No! ¡Uy! ¡Case de tiro, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver, ¿habéis pensado para qué podemos usar la sala? ¡Uy! ¡Estaba, estaba, estaba, estaba! de nieve y ya verás, te consigues velocidad que coño hostia no me lo puedo creer no que no, espérate si los protos muelo yo también imbécil he muerto los tres no 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 esto es muy épico eh, me tiro eh, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, no, 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 me estampo no, que dices, he puesto el agua a un bloque mío tío, a un bloque mío he puesto el agua, que dices amigo se me está derritiendo el año, porque está haciendo calor mira que galleta hice bro por favor digo, salte de equipo amigo, estás bien, teclado, teclado yo te doy amor, mira te doy amor, teclado oh, tiré el cubo de lava ¿qué pasó? no, no no, se vienen cositas tío, tío, tío yo soy mejor cañóni que tú cañóni ¿qué? ¿pero qué ha pasado? ¿qué ha pasado? es que ha quedado muy noni ha quedado muy bien pero si no ha flotado ha hecho un salto épico, yo le daría un 9 de 10 a ver, no lo echo yo, a ver, no lo echo yo me hace poco a Q ese es fuerte, claro que caiga en Tokio todos por el chat que caiga en Tokio que caiga vacarrota, vacarrota, vacarrota vacarrota a través del muro que no sé, que no sé que es jungla, pendejo ahí, la ventana, la ventana, disfrala a través ahí, ahí, dale, dale, dale ma, ma, ma échale un fuego, échale un fuego voy a granada, chaval aquí nos digamos en este canal amigo hay cosas que no me has contado, eh, Flex no sé, no sé no puede ser un creeper otra vez la volví a hacer la misma broma Flex, ahí detrás es tuya no mames, no mames, Vigos, Vigos, Vigos seguíle a este tío y dale like al vídeo ¡Gracias! 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 ¡Fue��게 va a venir! ¡Fue rubio! Jajajajaja Hay que ser feroz Huge NOO JAJA WE KEDER NUMBER ONE VICTORY ROYAL YEAH FORTNITE WE μ'EPLIT TO GET DOWN GET DOWN 10 KILZ ON THE BOARD RIGHT NOW JUST LIPED OUT TOMATOTOWN MY FRRIEND HAS GONE DOWNED I REVIVED HIM NOW WE ARE HIDING SOUTHBOUND NOW WE ARE IN THE PLOSIN PARKS STREET LOOK AT THE MAP ¡Curidomaxi! Dale a reiniciar, este reiniza los, 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 el sistema, no te reiniza la... ¡Ah! ¡Ay! O sea, ¿tienes bloques? A mí no me ligas a... A, 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 a lanzar los platos... ¿No tienes bloques? ¡Otro no, tío! ¡Hostia! ¡Mata a su... ¡No! Vigus, Vigus... ¡André! ¡André, bloqueadoro! ¡No, bloqueadoro! ¡No! 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 ¡No, Vigus! Mala decisión, Vigus, no... ¿Qué? No, no, no... Es una telerampa, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Aaah! ¡Puue! ¡Otero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!